Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch comentando el vídeo de Cuello Largo, en la cuarta parte, aquí disfrutando como no se... Madre mía, que mal le ha salido, dos años para preparar este vídeo y le ha salido horrorosamente mal, estamos aquí desmontándolo todo Bien felices todos, vamos a ver el siguiente, no sé, yo estoy... había visto al principio, los primeros minutos, yo no sé lo que está diciendo Yo estoy haciendo sobre la marcha, que no necesito más, él ha tenido dos años para prepararse y yo, bueno, al segundo Es gracioso que apele a que todo el estado español es fascista, hombre de paja, yo no he dicho eso, te lo estás inventando y estás rebatiendo una cosa que yo no he dicho Bueno, que ya sabemos que el vídeo era para apoyar a España y para decir que España no es fascista He dicho acá, falacia de hombre de paja, yo no he dicho todo el estado español es fascista, te lo estás inventando Como digo, para rebatir una cosa que no es la auténtica y que por tanto es mucho más fácil de rebatir, falacia de hombre de paja de libro Entonces, ¿cuál es el propósito? Lo que haces era entender eso, por Dios Y sí, en ese momento cuando te hiciste el vídeo pues ya había dimitido, pero era una cosa muy reciente y también siempre me ha gustado vincular los vídeos un poco con la actualidad Y en este caso pues lo hice ahí Bueno, aquí como que se disculpa un poco, bueno, vale, pues era por la actualidad, vale, o sea, aquí está pidiendo perdón por haber hecho tan mal Está por estos hechos, pero concretísimos, es que me parece espectacularmente concreto Sí, porque está rebatiendo una cosa que no es la que yo dije, entonces sí que es muy concreto, obviamente para si hubiera dicho España es fascista y usara estos casos Si tú dices, vamos a ver si España es un régimen fascista, tú preguntas, ¿España es un régimen fascista? Vamos a analizarlo Lo tienes que hacer en grandes términos, no en detallitos, es que es ridículo, entonces, ¿cuál es el propósito del vídeo? ¿Para qué sirve ese vídeo? Para respaldar esta afirmación sería muy concreto y sería muy endeble, pero como no es lo que dije, estás cayendo en una falacia de hombre de paja Todo, como he dicho, todo el vídeo es esto y vaya recogida de que habla está haciendo, ¿no? Por tanto todo el vídeo es una falacia Y además, para identificar el fascismo cogen rasgos muy generales O subir el IVA cultural del 8 al 21% también es de gobierno al que le importan muy poco la formación y la cultura No, 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 en España no hay IVA cultural, no existe el IVA cultural, lo siento, no existe, de verdad Vale, lo ha dicho, en España no existe el IVA cultural, es mentira, no existe Claro, esto no es ya ni falacia de hombre de paja, ni manipulación, ni nada, es como mentira o desconocimiento muy fuerte Y dice muy poco de tu dignidad como divulgador de contenido y de tu amor propio que salgas a decir esto y lo veas Un titular, un titular Y lo publiques, ¿cómo puedes decir que en España no hay IVA cultural y quedarte tan tranquilo? A esto también nos referimos cuando decimos que él crea la verdad Un titular, en España hay IVA, IVA reducido e IVA superreducido, ya está IVA, IVA reducido, IVA superreducido La cultura tiene IVA, pero no existe el IVA cultural igual que no existe el IVA palomitero Aunque las palomitas tengan IVA, las palomitas pues tienen un 4% de IVA, ¿no? Supongo, no sé exactamente, ¿vale? Entonces no existe el IVA palomitero Las bicis tendrán un 21% de IVA, no lo sé Pero no existe el IVA ciclista Existe el IVA, normal, como todo Pero no existe el IVA cultural Tú no puedes subir el IVA cultural al 15% Tú no puedes bajar el IVA cultural al 7% Tú puedes bajar la cultura al IVA superreducido Tú puedes subir la cultura al IVA Tú puedes mantener la cultura en el IVA reducido Pero no puedes modificar el IVA cultural Porque no existe la figura tributaria del IVA cultural No existe en España la figura tributaria del IVA cultural Ay, Dios mío Estamos todos equivocados y el BOE No, no, que el BOE es indiferente Que el BOE no tiene el IVA cultural Esto no es el BOE, esto es el BOE Pibank, Pibank es el BOE Lo que realmente cuenta es lo que dice Adrià Y es lo que realmente define el IVA que se va a pagar Y en este caso, pues Adrià dijo que no había IVA cultural Por lo tanto, esto cuando vayáis a comprar un libro Cuando vayáis al teatro, al cine Fijaros en que no estar pagando ningún valor añadido Porque os estarán timando Estás pagando IVA No IVA cultural Estás pagando IVA reducido Estás pagando el IVA reducido No el IVA cultural La cultura tiene IVA Pero no existe el IVA cultural Igual que no existe El IVA cola-colal No existe El IVA basal El IVA palillal No, no Simplemente son IVAs Ya está Lo que pasa es que los medios de comunicación Hablan del IVA cultural Para hacer propaganda y todo eso Y ya está Pero no existe la figura tributaria del IVA cultural Ay, Dios mío Pero esto Este es el tío que dice Mira Pero mira el BOE Mira el BOE Y lo único que hace Todo su discurso Todos sus vídeos Están estructurados en titulares Titulares Ya está No, no, mira nada más ¿Cómo no va a existir el IVA cultural? Si en este titular Aparecen las palabras IVA cultural ¡Olé! ¡Olé! Yo voy a sacar un artículo Que ponga Unicornios en España Cuando él me remata Que me diga No hay unicornios No existen los unicornios Ah, y cómo explicas este artículo Que ponga unicornios en España De hecho Voy a buscar Unicornios avistados en... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Unicornios encontrados en la vida real Mira ¿Cómo no van a existir los unicornios? Si aquí tengo yo un titular Que ponga Unicornios encontrados en la vida real Unicornios reales ¿Cómo no van a existir? Si aquí lo pone Pues existen Porque ese IVA no existe ¿Vale? Cuando lo vayáis a pagar y tal Fijaros bien Y pedid que os lo devuelvan ¿Vale? Porque no hay IVA cultural en España ¿Vale? Hay IVA en la cultura No IVA cultural ¿Vale? Seguimos Y desprecio al diferente Y ese de lengua De cultura o de nacionalidad El fascismo es racista Y xenófobo por definición En esto en España Somos un vergonzoso referente Los informes anuales de SOS Racismo Dejan claro Que el racismo institucional La discriminación de entidades Tanto públicas como privadas Y el rechazo social Son más que frecuentes Tanto en España como en Cataluña Básicamente está diciendo Que hay muchos casos de racismo Pero es que no lo compara con nada No está poniéndolo en contexto España es uno de los países Con más inmigrantes Con más inmigración dentro Y con menos problemas de racismo Y con menos problemas en general Tienen una adaptación Con menos problemas de racismo Y con menos problemas en general En general, ¿eh? Con menos problemas en general Bueno ¿Es relacionados con la inmigración? Sí En esa época, sí No con problemas de inmigración De todo el rollo Sino problemas de Trato de esto En los organismos institucionales En el orden de esto Siempre salen los primeros Igual en seguridad de la mujer En seguridad tal En inmigrantes En racismo Siempre salen los primeros Como decimos Vuelve a crear la verdad Con su boca Con sus palabras Dice que España Es uno de los países Con más inmigración Bueno, cita alguna fuente o algo Siempre compáralo con algo Con el resto de Europa Con el resto del mundo Con qué lo En base a qué haces esta afirmación Primer punto Y... Con el resto del mundo Y después esto Que nada Que el racismo cancelado Que Adrián lo dice Que no hay racismo en España Que no hay discriminación Por razón de proceder Los rankings Por el color de piel que tengas Por el pasaporte que tengas Por el país de donde vengas A ver si hay alguno Bueno, pues que entonces Ah, vale, aquí A ti te quedé gustando Andando a los titulares Vale Ah, no Esto es a la mujer Vale, no ¿Por qué me sale esto? A ver No sale España Aquí me sale el 12 En texto de la mujer Y en tema de seguridad En tema de tal Es que... Es que ni me acuerdo ya Igualdad de... No, joder Todo es igualdad de género De verdad No puedo encontrar Países menos racistas Y todo es igualdad de género Todo Todo, todo, todo Todo, todo Es alucinante Pues mira Ya no, ya no se puede Ya no, no sé Ya no puedo encontrar esto Es que se va a mostrar varios Pero todo es Todo Todo Por favor Vale España entre los países Menos racistas de Europa Vale Aquí España entre los países Menos racistas No he buscado España tal Sino he buscado Ranking países menos racistas Y sale España entre los países Menos de esto Un estudio del Eurostat Muestra vulgar En República Checa Entre los más racistas Vale, pues ya está Aquí tienes un ejemplo Mucho que sé O sea Y eso que España recibe Muchísima inmigración Pero él no habla Él no habla de nada De contexto Y me pide mi contexto Bueno, vale Pues ya lo tienes No sé Si es que en esa época Yo no sabía hacer nada de esto Oh, por favor Lo que hacía Era un corte Y pega con el moviemaker Y ya está O sea Ponía mi trozo Me grababa con el móvil Ponía mi trozo Luego con el moviemaker El suyo Y ya está No me pidas Que ponga Imágenes y cosas Si yo acabo de llegar A YouTube Que no Que esto son Son invenciones De los progres Y que no Que no existen Que Adrià Que Adrià Vuelve a crear la verdad Con su boca Y que toda la discriminación Que sufren Las personas migrantes O con un color de piel Tirando a oscuro O racializadas En Europa Y en España No es ninguna excepción Porque obviamente El racismo Es un sistema de opresión Que Ahora es genérico Ahora es en general O sea Todos los países Tienen indicadores fascistas De estos O sea En contexto España Pues es de los menos racistas Es lo que he dicho Yo he dicho De los menos Muy racista Pues no lo sé Pero en contexto De los que menos Atraviesa nuestras sociedades En muchas capas Y España No estamos libres de eso Nuestras sociedades Nuestras sociedades En general Evidentemente Yo estoy hablando de Entre nuestras sociedades Súper racistas España De las que menos Y nada Pues podéis preguntarle A las familias racializadas A las que se les dice Que no pueden alquilar No, no No hay que preguntar A No me acuerdo Que fuente he puesto ¿Vale? No hay que preguntar No hay que preguntar A Yo qué sé A quién he puesto Antes Vale, da igual No me sale Eh Yo qué sé Hay que preguntar A las familias O sea Oye, familia racializada De Burgos Dígame ¿Cuál es el país Del mundo más racista? Ya está Esa es la información Sí No sé Un piso Porque el propietario No quiere alquilarlo A gente de fuera O a gente de color Y también se lo puedes preguntar A las personas De las que van en el metro Y de todas las que salen De una parada de metro Pues la policía Identifica a las que son Titulares Titulares Sensacionalistas Y preguntar a casos particulares Y hacer de un particular Una generalidad Eso es lo que se basa Su contestación Ya está Nada más Racializadas O que tienen un color de piel Que a ellos les parece Que es más proclive a delinquir Y estos son dos ejemplos rápidos Pero como te digo Si preguntas a personas racializadas O migrantes O hijas de migrantes Que viven por aquí Pues te dirán Una cosa muy diferente De lo que tú dices Y los analistas internacionales No hombre no Esa señora De la que usted me habla Eh Sabe más Y además lo dice Sin respaldarlo con nada Y sin compararlo con nada Y simplemente Con Europa Con los demás países Nuevamente Vuelves a crear la realidad Con tus palabras Palabras que además de falsas Pues no sustentas En ninguna prueba Y en ninguna referencia Vale Si Errores tan Que no puse las fuentes En el desktop Que no sabía yo de YouTube Nada Pero Haberlas revisado En serio te lo digo Tú lo que tendrías que haber hecho Ya que no las he No las he puesto Me puedes pillar por ahí Pero luego ir Y mirar esas fuentes Y ver si son correctas Porque es que si haces esto Si simplemente dices Ah no O sea Tu vídeo es una hora y media De Ah no has puesto fuentes Eh Pues puedo llegar yo Y desmontarte Todo entre esas hora y media Diciendo Vale pues la fuente está aquí La fuente está aquí La fuente está aquí La fuente está aquí Porque yo sigo Busqué fuentes Tú no Tú no Tú no has averiguado nada Tú no has buscado nada Un titular Que ponga lo que tú quieres Y ya está Pero el dato no El dato no El dato eso no ¿Para qué? No tiene ninguna No tiene ninguna fuente Y nuevamente digo Si hay que hablar de racismo Y de xenofobia Ni Adrián ni yo Somos las personas Que tienen que hablar de esto Son las personas Que o han vivido O son susceptibles Eso es racista O sea yo no puedo hablar de ello Porque soy blanco Yo no puedo hablar de ello Porque soy blanco Eso es muy racista De vivir esta opresión Y esta discriminación Que Adrián os diga Que esto no existe No tiene que significar Absolutamente nada Pero no lo digo Porque yo lo crea Sino por los datos Vosotros y vosotras Porque es una discriminación Pues que él no sufre Y que no será consciente Del 99% De muestras Más macros Y más micros Que se manifiesta Y se materializa Esa discriminación Por tanto Que Adrián salga diciendo Que no hay racismo en España No Obviamente no cancela el racismo Yo he dicho Que es el sitio Donde menos Que no haya Que sigue estando Y sigue estando súper presente Y de forma súper dura Y violenta En nuestro país Y en la península Y evidentemente Su afirmación Tiene muy poca validez Porque él no está dentro Del colectivo de personas Que su Vale lo mismo Que cualquier otra opinión Lo mismo Porque cualquiera de nosotros Puede haberse basado en datos Que es lo importante No las experiencias individuales Ah y por cierto Aquí vuelve a hacer otro corte Que él no lo pone Pero que en el vídeo original Si que está Hombre no he puesto tu vídeo entero Que sé Que quieres Que este punto pues Lo desarrollaba un poco más Lo vemos Porque eso no pasa en los demás países Eso no No hay devoluciones En los demás países No Y eso no es racismo Un blanco Que entra de fuera También le pasaría lo mismo Eso no es cuestión de raza Los demás países No controlan las fronteras No Por favor Por favor Vale Esta última parte del punto Adrián pues la cortó Porque supongo que se le hacía Porque es lo mismo Es repetir exactamente Las mismas cosas Y es absurdo Mucho más fácil desmontar El hombre de paja Que había creado Sin poner este trozo Pero bueno Como digo Y tal contenido original Y después valorado Bestial Así que no sé exactamente De qué habla Y por cierto No sabe de qué hablo Y no sabe de qué hablan Las personas racializadas Porque él no lo es Y no lo sufre Pero que él no lo vea No significa que no exista O los datos Ah Cuellar que le dan igual Los datos Quiere titulares Existe Y es que no paran de denunciarlo Y de decirlo Colectivos antiracistas Y personas racializadas Que lo viven Y lo sufren cada día Y que digas que no existe Es invisibilizar una cosa Que es muy violenta Para mucha gente Y muy insufrible Y que hace que Y que provoca mucho sufrir Si hay racializados Que dicen una cosa Y la contraria Ya está Hay de todo Incluso yo puedo decir Que hay racismo Contra los blancos Por actitudes como estas Y por muchísimas personas Negras y otras razas Que tienen odio Y que tienen problemas serios Contra los blancos También Suprimiento Incluso violencia física Y tú estás diciendo Que no existe Lo estás invisibilizando Y por tanto Estás quitando importancia A algo que es muy fuerte No he dicho que no exista Sino que es de los países Que menos hay Muy grave Y que como digo Muchas personas lo sufren Eso sí que no es un hombre de paja Yo he dicho De los que no hay Y tú has dicho Estoy diciendo que no hay Que no hay El inmigrante Me ha dicho rechazo al inmigrante No como en No como en Alemania del Este Que pusieron un muro Incluso Bueno y aquí vuelve ya El recurso común De estos creadores de contenido Ah bueno Espérate Estoy aquí Como en Alemania del Este Que pusieron un muro Y no como en Alemania del Este Rechazo al inmigrante No como en No como en Alemania del Este Que pusieron un muro Incluso Bueno y aquí vuelve ya El recurso común De estos creadores de contenido De la derecha Que es que cuando no saben Muy bien qué decir O cómo tumbar un argumento Pues se vuelven al fantasma De la URSS Al comunismo O sea en Corea del Norte No hay control de fronteras O sea la frontera más militarizada Pues no hay control de fronteras Por lo visto Alemania del Este Y a todo esto Y sin saber muy bien de historia Ni de lo que dicen Pues crean ahí Su respuesta Basada en eso Que es como un comodín Que los sirve para todo Y aquí pues lo vuelve a usar Separarlos Pero me has desmontado De algo Es un comodín Que vale Que funciona El comodín es sutil Es una carta legal del juego Buah aquí Ahí vamos Estaban encantados De que todo se pasa Como se notaba Que no tenía ni idea Y me dejaba un montón de cosas Por editar En la frontera Pero bueno Es que claro Si la abrían Se les escapaba a todo el mundo Que es curioso Realmente el socialismo Es el único sistema De todos El único Que ha necesitado muros No para que los demás no entren Sino para que no escapen No hay otro sistema Ni siquiera el racismo Tuvo que poner un muro Es impresionante Cuatro Obsesión con un Pero esto no es del país En serio Es como si dice No si si En España Han tenido que poner un muro En España En España se ha puesto un muro Y te enseña Pues el muro de tu casa Te enseña ese muro Te enseña ese muro En serio Esto no es un muro del país Esto es un muro del centro Del campo de concentración Pero no en el país Esto no es contra el fronterizo Estoy alucinando Este tío no tiene Demagogia pura Si el capitalismo Es el único sistema Que se declara Defensor de la libertad Pero que tiene que poner Vallas y muros constantemente Porque la miseria Y la pobreza Que genera en todo el mundo No migre hacia los países Que acumulan esta riqueza Vía expolio Y vía explotación Eh que O sea Precisamente En los países Más capitalistas Son aquellos A los que la gente De los países Menos capitalistas Va O sea Eso es un punto A favor del capitalismo Precisamente La gente migra O emigra O inmigra Pues de poco capitalismo A mucho capitalismo Al que va la gente La gente no va al socialismo La gente va al capitalismo Porque la miseria Y la pobreza Que genera Que genera No África es más rica Ahora que nunca El PIB per capita Medio Africano Es el más alto De su historia Entonces no ha generado Pobreza Tiene más riqueza Ahora África Que nunca Bueno espérate Que es que si no Pongo a la fuente Se enfada Eh Pip Per capita África Histórico A ver si lo encuentro Bueno siglo XX ¿No? Histórico Esto es Esto ¿Dónde estaba? Es que me salen Actuales De pocas fechas Eh Tatatat ¿De Venezuela? ¿Qué es esto? ¿Por qué me salen? ¿De África? Pip África Eh Pip Hiper capita Por continentes No Histórico 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 ¿Cómo puede ser? Que no salga Por ningún lado ¿Este? Por regiones ¿Qué regiones son? ¡Wow! ¿Eh? ¿Esto es qué? España No Esto es Brasil Esto es Asia África No Esto es Joder Por Dios No encuentro nada Este Adiós al tercer mundo No Es que me salen cosas O muy De muy poquitos años O Siglo XX Igual si pongo siglo XX O es que el crecimiento Está ahora Sobre todo Tal Eh Me sale Cómo hacer Cáfrica Funcione Bueno Me salen Gráficas Claras Ejemplos Claros Eh Pip Por Continentes Siglo XX No Siglo XX Esto Wow Es que esto Que birria Esto No Esto es México ¿Pero por qué México? Latinoamérica Asia Pero por favor Como puede ser Que esté todo así Pues Por favor Pasarme Una gráfica Decente Ay por favor Ah Espérate Que creo que Había una manera Supercapita España Grupo Tenía una aplicación O sea Una funcionalidad Que te da hasta Más resultados Vale Aquí Ah Ya no lo tiene Ya no lo tiene Qué rabia Antes te salen un montón De gráficas Y ahora no Ahora te sale esto ¿Qué es esto? Datos Commons Qué rabia Qué rabia Supercapita África Qué rabia Y el crecimiento económico ¿Dónde sale? Pues no sé No tengo ni idea Dónde estarán Estas cifras Esto es África subsahariana Bueno yo qué sé África subsahariana Así como que la más chunga ¿No? PIP per cápita En paridad De poder adquisitivo Esto no es en En Esto no es en Esto En En Nominal Sino en real O sea Ajustando Inflación Vale PIP incrementa Entre Ah mira El incremento Del PIB Entre regiones Del 2012 Al 2022 Aquí pues África creció Un 4,9 Europa Un 6,4 Uno veas Con Asia Pero bueno Aquí tenemos El crecimiento ¿Vale? 5 veces más rica En 10 años PIP per cápita Para ir a deporte Adquisitivo Desde los 90 Hasta el 2020 Fíjate la diferencia O sea Espectacular Pues bueno Mírate Cualquier crecimiento El PIB Por país De África Caje cualquiera Lo que quieras Pues bueno Mira Evolución del PIB De países Desarrollados Y países Subsaharianos Pero esto es Teniendo en cuenta El cero ¿Vale? O sea Esto es Partiendo desde el cero El crecimiento Es mucho menor En África Respecto al crecimiento De Europa Pero aún así crece O sea Aún así de crecimiento Vemos que Desde que abandonan Pues la Unión Soviética Y la interferencia Del socialismo De todos los socialismos De allí Tal O sea El imperialismo El socialismo Tal Empieza a crecer Todo esto Y vemos que Efectivamente Hay un desacople Y un crecimiento Y tal Y si vemos Más centrado Pues vemos Cambios Espectaculares Del nivel de vida Y de la calidad de vida De allí Entonces Pues no sé O sea ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Que no estamos No estamos a nivel europeo Y tal Pero crecer crece O sea Está creciendo No hay Este pensamiento De no Europa crece Porque África Decrece Es falso Es falso Claramente es falso A largo plazo Todos los países Del mundo Han crecido Y en PIB real En PIB real Estamos hablando O sea En PIB per cápita real No es que ha aumentado La población Si no Que la gente vive mejor Bueno El siguiente vídeo Que nos gusta Esto se ha hecho muy largo Nos vemos No es que se ha hecho muy largo No es que se ha hecho muy largo